Bueno, es una invitación a las personas que conozcan al Hotel Cartagena Playa, el cual nos ha ofrecido una excelente atención, personas con mucha calidad humana, la alimentación excelente, con una excelente ubicación al frente de la playa. Hemos prácticamente pasado en estos cinco días, digamos, una grata experiencia en familia, en lo cual hemos tenido la oportunidad de estar muy tranquilos. Hoy se cumple nuestro quinto día y ya estamos como tristes para regresar, pero bueno, ya quedamos con un precedente, un referente, más adelante poder llegar a un lugar que nos ofrezca tranquilidad al momento de alojarnos, una excelente variedad de productos al momento de alimentos, y poder estar en familia y con amigos, pues es una buena alternativa para las personas que quieran conocer un destino turístico importante como lo es Cartagena de Indias.